Los próximos días van a estar caracterizados por una gran presencia de nubes en el cielo. Se pasará del cielo nublado de este jueves a chubascos en los dos siguientes días hasta ver algún rayo de sol al final de la semana. En cuanto a las temperaturas, se van a notar un ligero ascenso que dará estabilidad en las temperaturas máximas fijándose en los 12 grados y por otra parte en las mínimas ascenderán del grado positivo a los 6 grados previstos para este viernes. Las rachas de viento seguirán siendo altas llegando a los 30 km hora. Para hoy la jornada se prevé nublada. En cuanto a las temperaturas de este jueves, el mercurio alcanzará los 9 grados de máxima y se fijará en torno al grado en el caso de las mínimas. Las rachas de viento serán de 20 km hora de componente oeste. Y mañana viernes, las nubes seguirán estáticas y afianzadas en esta zona del Giloca, dejando chubascos a lo largo del día. Los termómetros registrarán un ascenso en las temperaturas, las máximas por su parte aumentarán hasta los 12 grados y las mínimas lo harán hasta los 6. Las rachas de viento serán notables en torno a los 30 km hora. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.